Uno de los grandes clásicos de la música norteña, esperemos también lo disfrute en esta gran bohemia musical norteña trailerada según Plase, se llama Las Edades Estoy perdidamente enamorado, de ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascina, tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo separan las edades De ser mayor que tú me pones triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo no separan las edades El ser mayor que tú me pones triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Música 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 Música